Primero, agradecemos al creador por darnos la oportunidad de estar venidos acá, en el azul. Segundo, queremos agradecerle a todas las instituciones que nos apoyan para llevar a cabo este evento y, en especial, a todos ustedes que están aceptando la presencia. También, esperamos que esta conferencia les sea de mucha información y esperamos que llegue a otros lazos de trabajo, de pescado y que sea muy próspera la actividad. Queremos agradecer a todos nosotros hoy, especialmente a nuestros invitados. También queremos agradecer a todas las instituciones que apoyan este evento. También queremos agradecerle a todos por todos los que están aquí hoy, por todo su tiempo y gracias a todos por este evento. Esperamos que este evento sea disfrutado y que podamos aprender a aprender con los temas que nos vamos a discutir hoy. Así que, muchas gracias y bienvenidos a todos. Mateo Estevech y Schocken. Seguidamente tenemos palabras de Ana Clem, directora del FUTOM. Gracias. ¿Por qué obras le están? Gracias, Mario. Gracias, rocks. Gracias, rabbuno. IMPRO because of the欲題. You eyes square. It's вет right for some more story. I mean in that country'll beAC mostrares before Christmas, but I will hold on to it noch. I will be happy as referrals of back to each other website while I say you sign but when you catch up itudes they were a database of the washing machine or tool. And a lot of it we 바보ed them no��ing upgrade us.